Restaurante la frontera presenta Domingos de Fiesta junto a Katihara y su bauta Desde Domingos de Fiesta, Katihara, la reina de la cumbia en Tachina Junto a los internacionales maravillosos Internacional Sabor Ven y disfruta de la mejor gastronomía del sur, juego para los niños y piscina Solo en la Casa de la Selección, Restaurante la Frontera Katihara, la reina de la cumbia en Tachina Desde Domingos de Fiesta, este domingo 31 de marzo desde el mediodía ¡Ingreso libre! ¡Te esperamos! Katihara ¿Y tu banda mix?